¿Cómo viviste el partido y si quizás pensás que por la intención de Tigre quizás la diferencia que sacan en el final pudieron haberla conseguido antes? Sí, yo creo que se nos complica el partido en una jugada, en medio de la sensación que yo lo vi recibir muy solo después me decían que fue upside la jugada pero donde me parece que más allá de que no habíamos llegado mucho habíamos manejado la pelota, habíamos sido más profundo que Aldo Sidi terminamos bien ganando el primer tiempo y rápidamente viene el empate después a veces la ansiedad, la imprecisión, la premura en resolver las jugadas te quitaba esa lucidez para terminar el último toque asistiendo para ganar el partido y a medida que avanzaba el tiempo el reloj te jugaba en contra bueno, por suerte en esa jugada del final con el penal pudimos ganar un partido que se nos complicó y que me parece que de no mediar esa jugada del empate se hubiese resuelto de una manera más sencilla ¿Qué tal Gustavo? el otro vestuario Quiroz dice que está cansado de que le metan la mano en el bolsillo se sintió robado, ¿no es cierto? por el penal tu opinión respecto del resultado final también tu opinión, ¿qué es lo mejor de tu tigre? ¿qué es lo que vos ves que es lo mejor de tu tigre? la verdad yo no puedo decir qué pasó en la última jugada porque fue un corner donde hay rebote, hay tumulto muy grande de jugadores a mí lo que me dicen después ahí, que lo que vieron por la imagen de la televisión era que vieron la mano del equipo después siempre la mano es interpretación si hay intencionalidad o no de interrumpir la acción siempre es contradictorio el tema de la mano pero respeto, respeto las decisiones y las declaraciones de todos todos tienen el derecho a opinar y a decir yo creo que lo mejor que tiene este equipo es la voluntad de no entregarse su vocación de luchar por lo que cree más allá de que a veces por ahí en algunos momentos carecemos de esa claridad conceptual de esa capacidad para resolver de una manera más sencilla y tenemos que apelar más al amor propio, al empuje que a la claridad conceptual pero a veces son argumentos que te sirven también en un fútbol tan parejo te sirve a veces para terminar dando vuelta un partido o ganando un partido Gustavo, a tu izquierda Gustavo, se habla poco en general de tigre de este tigre con esta campaña que está haciendo de local y a través de los medios todavía se ve poco teniendo en cuenta también que tiene un partido postergado Ostergado, que todos pensamos que esa chance debería haber jugado. ¿Te molesta esto? No, no, no. Más que nada porque nosotros somos conscientes de cómo estamos haciendo las cosas, de dónde estamos parados y lo que queremos hacer. O sea, nosotros queremos estar entre el lote del grupo 6, 7 primeros equipos que traten de aspirar a luchar por esa chance de jugar la liguilla pre-libertadores. sabiendo que arrancamos desde una posición muy comprometida en el tema del promedio porque nos tocó llegar a este club, este club estaba último en el promedio y último en la tabla de posiciones, que hemos recuperado una distancia importante que hemos sacado una cantidad importante de puntos pero que es normal que se hable de San Lorenzo, de River, de Boca, de Racing por ahí Independiente porque no le tocó lamentablemente sacar buenos puntos para estar peleando arriba, entonces es normal que se hable de Belgrano o de Central que estaban peleando ahí arriba, pero nosotros sabemos que la distancia es muy cortita yo escucho ya el partido de River a River le dan como que si ganaba ya se ponía en punta de campeonato y bueno, por ahí si nosotros ganamos estamos a 4 puntos del puntero entonces tenemos que jugar todavía con San Lorenzo entonces no nos molesta, o sea, es parte del juego y es así sabemos que en definitiva siempre los comentarios o los grandes titulares se lo van a llevar los equipos grandes y nosotros en silencio tenemos que tratar de hacer las cosas para estar ahí este equipo el año pasado clasificó a la Copa Sudamericana va a tener Copa Sudamericana, vamos a tener que enfrentar a Racing en la Copa Argentina tenemos que seguir peleando en el campeonato tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles entonces no nos incomoda, somos conscientes y estamos satisfechos con la campaña de la sumatoria de puntos que hemos hecho Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches te pregunto, que me digas algo del Chino Luna, de Carlos Luna en el momento que está pasando ¿y cómo vas a afrontar, después del descanso merecido esta mini pretemporada, teniendo en cuenta las competencias que tiene Tigre en el segundo semestre? Sí, es una forma distinta a las anteriores diferente a las anteriores porque hay menos tiempo para hacer una pretemporada o sea, ya ni vas a trabajar de la manera como se trabaja en una pretemporada porque algunos empiezan el 15, otros el 18, otros el 20, otros el 22 o sea, pero es muy poco el tiempo que tenés para trabajar porque son 20 días y estás compitiendo entonces no te da tiempo para hacer una pretemporada para hacer una pretemporada necesitas 45 días que es la que tuvimos la previa al arranque de este campeonato entonces, lo importante es, para mí es resolver rápido las situaciones que tenemos que resolver desde el punto de vista contractual ¿qué va a pasar con Bertoglio? ¿qué va a pasar con la Rondo? que se les vence el préstamo en este momento más allá de que la voluntad de los chicos es quedarse en Tigre no dependemos únicamente de la voluntad de ellos hay que ver qué dice Torino, hay que ver qué dice en Ucrania de la situación de Bertoglio y bueno, primero eso después tratar de ver si podemos reforzarnos en determinados lugares que yo estuve por ahí hablando un poquito con los dirigentes la zona donde quiero intentar reforzar y encontrar los nombres como para poder hacerlo para tratar de armar un equipo más compacto y más parejo o con una competencia más agresiva desde todo punto de vista y donde a nosotros no nos sobra mucho como para decir tenemos plantel para estar en una triple competencia más allá de que es esporádica la Copa Argentina que la Copa Sudamericana depende de los primeros partidos para ver cómo te vas y seguir jugando la Copa Sudamericana pero la intención es tratar de armar un plantel lo más parejo posible dándole rodaje a los chicos del club que sigan encontrando su espacio para tratar de dejar bien sentado a Tigre el chino está en un momento excelente en un momento extraordinario más que nada no únicamente por lo futbolístico por la capacidad de convertir goles sino por lo que lidera la capacidad que él tiene para liderar no solamente dentro de la cancha sino afuera de la cancha es un hombre muy importante que trasunta con el ejemplo tenés que verlo en los entrenamientos no se guarda absolutamente nada entrega todo como en la cancha entrega todo en los entrenamientos y eso para los chicos que vienen de abajo es un ejemplo muy grande entonces cuando vos te toca el privilegio de dirigir a un jugador así vos decís ojalá le vaya bien porque en definitiva es lo que tenés que tener un jugador que está ha avanzado una etapa importante en su carrera que está en plenitud que tiene la ambición de seguir peleando por cosas importantes entonces eso honestamente para mí es una ayuda muy grande adentro del vestuario y adentro de la cancha Gustavo, pasó la primera parte de un torneo largo como 30 equipos ¿qué avance podés hacer viendo a ti entre las primeras posiciones? el avance es positivo es positivo porque hemos sacado 25 puntos de los cuales de los 14 partidos que nos falta uno hemos jugado 8 en condición de visitante y 6 en condición de local teóricamente la ecuación se va a invertir en el próximo semestre pero si nosotros vos fijate el rendimiento de los 6 partidos hemos ganado 5 de local y empatamos 1 habiendo jugado al revés uno más de local y uno menos de visitante y hubiésemos sumado a lo mejor estaríamos con el partido pendiente hablando de otra cosa pero bueno, nos tocó el fixture así y hay que aceptarlo entonces lo importante es que el equipo ha sumado puntos ha mejorado su rendimiento en condición de visitante más allá de que tiene que mejorar más que no estamos conformes del todo en ese aspecto pero estamos satisfechos con la temporada que hemos hecho y esperemos o sea, yo creo que el primer semestre la primera parte del año fue parar la sangría ese estilo se estaba desangrando se estaba desangrando por los puntos por las irregularidades por el promedio del descenso el primer semestre paramos la sangría que terminamos con el premio grande de haber clasificado la Copa Sudamericana el segundo semestre era estabilizar el equipo el equipo se estabilizó porque fíjate que prácticamente está en el mismo lugar donde había terminado en la temporada anterior y ahora es la ambición de ver si nos da la capacidad para estar un pasito más arriba de donde estamos Gustavo, acá Francisco está en el papá bien, primero felicitaciones después preguntarte si este segundo tiempo ante Aldo Civi se pareció bastante parecido al de Independiente más que nada por el tema del protagonismo que tuvo Tigre pero no hacía claridad en la llegada sí, sí, sí nos faltó claridad nos falta esa claridad para manejar en tres cuartos nos falta a veces no ser a veces ser pasional está muy bueno pero a veces la pasión te lleva quizás a empujar más que a pensar y hay momentos donde tenés que pensar y ser frío y ahí donde nosotros nos costaba la serenidad para manejar la pelota para saber dónde tenía que estar el hombre de más para atacar por los costados para desgastarlo entonces me parece que ahí caímos en la trampa de que la pasión nos dominó a la razón cuando en este momento era un partido que para ganarlo había que ganarlo racionalmente y cada segundo que te hago es con respecto al desempeño de Lucas Menos y se lo vio muy bien reemplazando a Joaquín Arzura que es una pieza fundamental en tu equipo argentino ¿cómo lo viste al uruguayo? no, lo vi bien lo vi Joaquín es argentino no, no, es argentino Lucas Menos no, es argentino es argentino es de acá del club un chico de las inferiores siempre había tenido la oportunidad de jugar con con todos los técnicos pero por ahí nunca se había tenido la posibilidad de afianzarse ya el cabezón alegre en su momento el vasco Robarrena Diego Caña ya lo habían puesto yo le decía a él yo tengo una relación de amistad con el Chapo Braña yo le dije miralo al Chapo Braña si vos le activas a tu juego un cachito de la agresividad que tiene el Chapo sos un jugador bárbaro y porque lo demás lo tiene todo y honestamente el chico está ganándose un espacio y se ha quedado con el puesto cuando yo en su momento lo traje ahí a Peletieri y a Paglialumna y se lo ha ganado el chico entonces la verdad que también son los rendimientos que uno quiere que se muestren para que los chicos del club sepan de que se hacen las cosas bien yo no dudo y los tiro a la cancha Gustavo Mati primero preguntarte por la ronda se lo ha lesionado como está y después preguntarte si hay algo ya de los refuerzos que vas a pedir en qué posiciones estás pensando qué zona para definir para definir el tema de los refuerzos tenemos que evaluar más que nada en el caso de lo que te decía antes de Bertogli y de la ronda también la eventualidad de algunos jugadores que pueden llegar a irse porque me decían que por ahí hay propuestas de rincón para que se pueda ir entonces por ahí tenemos que evaluar qué pasa con eso la idea es reforzarnos un poquito arriba y algún recambio en la mitad de la cancha para darle también al equipo eso que por ahí hoy no tuvo y en un momento le faltó eso es más o menos lo que estuvimos hablando con los refuerzos y la ronda tuvo una lesión en el aductor me da la sensación que tuvo una distensión muscular van a tener que hacerle una ecografía para ver cuál es el grado de su lesión y en función de eso determinar de pronto cuál va a ser el tiempo de recuperación ojalá que no haya sido nada serio para que la última pierda 20 días pero ya lo mínimo que pierda son 20 días y ya se pierde el arranque del trabajo